A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competencia de los integrantes de la llamada Generación de 16 Bits. Compuesta por Mega Drive, Nintendo, NEC y Capcom. Esto supuso un aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnología como el CD-ROM.